Tanto te esperé, cuanto fui detrás de ti Cada vez que me mirabas, yo pensaba que eras para mí, para mí Vístete de color romántico, y serás protagonista en mi película Cántame tu propia música, hoy estás aquí Con el corazón de fiesta, deja que un corazón de artista No se ve lejos, sin una dirección Hoy he vuelto corazón de fiesta, y me quiero enamorar a costa Brindemos juntos, por el amor Cuánto te soñé, cuántas lágrimas lloré, cuántas noches esperando Que tu amor llegará para mí, para mí Vístete de color romántico, y saldrás a toda plana en mi periódico Cántame tu propia música, hoy estás aquí Con el corazón de fiesta, deja que un corazón de artista No se ve lejos, sin una dirección Hoy he vuelto corazón de fiesta, y me quiero enamorar a costa Brindemos juntos, por el amor Brindemos juntos, por el amor Brindemos juntos, por el amor Brindemos juntos, por el amor